¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy King Greg y os traigo un nuevo truco para zombies en el mapa de D-Rice. Y como veis consiste en poner el saltador en la zona de la electricidad. Y bueno, lo colocáis en la esquina ahí donde habéis visto y el otro tiene que venir y saltar aquí donde la mesa. El saltador está justo detrás de esa mesa, ¿vale? Y bueno, simplemente que lo podéis hacer de uno, lo colocáis y luego la esquina saldrá por la esquina de esa mesa y entonces saltáis y os metéis dentro. Y bien, como habéis visto el zombie me está pegando, entonces lo que hacéis es colocaros un poquito más a la izquierda de donde estoy ahora mismo y si ya no queréis que os golpeen simplemente os agacháis y ya está. Y bueno, este truco lo podéis hacer entre más amigos, los amigos que se coloquen al fondo de la habitación a la izquierda, como lo estáis viendo ahí al fondo, ¿vale? Y nada, sirve bastante para aguantar rondas muy altas. Lo único que tienen que tener cuidado ellos porque le vienen por la zona de los ascensores alguno, pero que se pongan claymores, que se pongan saltador y ya está. Y nada, agradecerle a Botaje este truco que me lo ha enseñado él, ¿vale? No tenía ni idea. Y bueno, pues estuvimos haciéndolo y tal, me lo enseñó y pues nada, los créditos se los doy a él. Y nada, os dejo con el trocito de vídeo que queda, espero que os guste y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!